Capítulo 4 Cassandra le había pedido a Isabel que no dijera nada de la sirena. Y como sabía que era muy tímida, estaba segura de que su nueva amiga guardaría el secreto. Pero quien sabe cómo, el secreto se corrió. En poco tiempo, todas sus compañeras ya estaban enteradas de la existencia de la sirena. —¿Es cierto que conoces a una sirena? —le preguntó Lorena un día en el recreo. —Claro —contesta Cassandra. —Vive en el mar de San Pancho. —Mentirosa, mi papá dice que las sirenas no existen —dijo Sofía. —Eso es porque tu papá nunca ha visto a una sirena. —Si de veras conoces una, tráela al colegio para que te creamos. —Es que no puedo —explicó Cassandra. —Vive en San Pancho. —¿Ya ven? —dijo Sofía. —Les dije que era una mentirosa. —De seguro San Pancho tampoco existe y todo lo está inventando para hacerse la interesante —agregó otra amiga. —¡Mentirosa! —dijo Lorena. —Ni la sirena ni San Pancho existen —insistió Sofía. —¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! —comenzaron a cantar todas las niñas. Cassandra se puso roja. Cuando una lágrima comenzó a escurrir por su cara, salió corriendo y se encerró en el baño. Todos sus esfuerzos por hacer amigas habían terminado mal. Ahora, además de ser la niña rara del pelo chino, ¡era una mentirosa! Se quedó en el baño durante todo el recreo. Jorge, estuve buscándola para buscar fútbol, pero ella no salió hasta que sonó la campana. —¿Es cierto? —le preguntó a Isabel cuando regresó al salón. —¿Es cierto que San Pancho y la sirena no existen? —¡Claro que existen! —contestó Cassandra aguantándose las ganas de llorar. —Entonces no te preocupes. Cuando las niñas conozcan la sirena, verán que estás diciendo la verdad —dijo Isabel, ratón de animarla. Pero ahora era Cassandra la que no quería hablar. —¡Yo sí te creo! —dijo Isabel cuando terminó el día. Sin embargo, lo único que Cassandra quería era llegar a casa y olvidarse de todo. Pero el asunto de la sirena no fue olvidado. Ni por Isabel, ni por el resto de las niñas. Tanto se extendió el rumor de que Cassandra conocía a una sirena que incluso llegó a oídos de la maestra. Una tarde después de clases, le pidió que se acercara a su escritorio. —¿Qué es este cuento de una sirena? —le preguntó. Cassandra se quedó callada mirando el suelo. —Deja de inventar cosas. Tus compañeras ya saben que estás diciendo mentiras, y a nadie le gusta tener una amiga mentirosa. —¡Pero no estoy diciendo mentiras! —Diles que fue un invento y verás que te perdonarán —susitó la maestra. —Así volverán a ser amigas y todas contentas. —¡Nunca han sido mis amigas! —contestó Cassandra. La maestra no dijo nada y Cassandra salió del salón con la cabeza agacha. Por suerte, Jorge estaba esperándola. —¿Qué voy a hacer? —le preguntó. —¿Cómo le hago para que me crean? ¡San Pancho sí existe! —Jorge lo sabía. Creía en ella, pero había visto cómo la trataban las niñas y quería ayudarla. —Lo primero que tenemos que hacer —dijo Jorge— es traer pruebas. —¿Tienes fotos de San Pancho? —A Cassandra se le iluminó la cara. —Tengo algo mejor —contestó.